La friendzone, los que aparcan ocupando dos sitios, los auriculares enredados, los abrefáciles, este podcast. Este podcast no, a ver, porque esto es lo que hay. Así que nada, dentro intro. Bueno, ¿cómo hemos vendido aquí el podcast? ¿Cómo nos gusta aquí...? Y la gente no sabe ni de lo que estamos hablando. Lo hemos metido con calzador. A ver, sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las cosas que odiamos. De hecho, iba a meter lo de la pizza con piña, pero yo creo que realmente esto ya es una broma de Twitter que tiene que terminar ya. Bueno, broma de Twitter, porque el otro día lo vi y es como, pero menor aberración, en plan dulce y salado. Es como, no sé, la gente que... No sé si tú lo has visto alguna vez, que mete el fuete en yogur. Es como, pero ¿qué haces? Nena, pero el melón con jamón, ¿no te gusta? Un poco de abuela, ¿no? Pero bueno, da igual, que no estamos solas. Así que dime de qué vamos a hablar hoy. A ver, hoy vamos a hablar... Perdónate, es que hoy estamos muy nerviosas, porque hoy vamos a hablar de las cosas que odiamos. Pero es que, claro, hoy tenemos aquí a la persona más amada de YouTube, de Internet y del mundo entero. Porque hoy tenemos con nosotras a una invitada, de la que somos tremendas fans. Yo solo espero que no nos caigamos encima durante el episodio. Hoy está aquí con nosotras... ¡Andrea Compton! ¡Aló! ¡Hola, chicas! Es que no sé cuándo entro, entonces estoy como... ¡Hola! Yo solo necesito que digas públicamente que no te hemos secuestrado. No me habéis secuestrado, he venido, sigo en TikTok, os veo, me hacéis muchísima risa, me encanta vuestro pelo, vuestra ropa y vuestras conversaciones. Y por eso estamos hoy aquí. Para hablar del hate, que es una cosa que me apasiona también, o sea, que para adelante. Sí, nos encanta. Yo solo quiero que sepas que, es que, claro, yo crecí a tu lado. Tú no lo sabías, pero yo con 14 años estaba ahí. Eres una sensei. Has crecido, ¿eh? Y yo he crecido más todavía. Si tú ya has crecido, imagínate yo. Sí, imagínate. Claro, es que la gente que me seguía en 2015, ahora ya sois personas con muchas responsabilidades. ¡Qué fuertes! Lo siento muchísimo. Yo pienso que sí, porque la vida ya es una responsabilidad horrorosa, ¿sabes? Entonces hay que tirar para adelante. Muy fuerte esto. Bueno, es que seguimos aquí, Andrea, desde sus inicios en Vine. O sea, que imagínate. Pero bueno, vamos a hablar del hate. Como nosotros a ti ya te conocemos, pero tú a nosotras no, hemos hecho una lista de cosas que odiamos. Perfecto. Así para introducir un poco el tema. Vale. Entonces, vamos a leerlas. Vale. A ver si coincides con alguna. Perfecto. Pues empieza tú, Paula, si quieres. Ah, ¿empiezo yo? Venga, vamos a ello. Cosas que odio. Vamos allá. La gente que me dice que ha conseguido algo que yo tengo, que he comprado, más barato. O sea, esta gente, venga, hasta luego. Sí, eso está mal. La gente que no se sabe la canción, soy como tú, de Barbie, en La princesa y la costurera. Red flag. Eso mucha gente mayor como yo no se lo sabe. Porque eso es generación del 90 y... Sí, exacto, eso es. Ah, claro. Yo lo sé, La espada mágica, La princesa... Vale, bien. Te veo bien. Por mi hermana. Pero hay otras cosas que mi hermana no era mucho Barbie. Entonces, claro, tienes que limitar la generación ahí. Pienso. Bueno, obligar a todas esas generaciones a escucharlo así. O también, que lo pongan en las discotecas. Yo se lo digo. Exacto. La peña que en su día era Tim Jacob. Lo siento. ¿Tim qué? Tim Jacob. Lo siento, yo siempre acuerdo. Sí, también eres Tim Eduard. Hombre, por favor. Es que, Tim Jacob, ¿qué es eso? Por ejemplo, la Lachuz es Tim Jacob y digo, ¿pero qué dices? Y ella, sí, y yo, es que no lo entiendo. En plan, ¿cómo es posible? No tiene sentido. Eduard Colin, para siempre. ¿Tú eres Jacob? Yo no me cierro a ninguno de los dos, la verdad. A ver, yo tampoco me cierro a ninguno, pero ni al padre de Vela ya, ¿eh? Ni el padre de Vela. Bueno, vamos con todo, ni el padre de Eduard, vamos con todo. A ningún vampiro me cierro yo. Nada. Ni hombre lobo, ni nada. Estamos aquí para ellos. Pero si hay que ser de un Tim, es Tim Eduard. Por supuesto. Era el correcto. Es tóxico. Bien, ya te perdono lo de Barbie. Bien, ¿qué más? Que los famosos que tengo idealizados rompan las parejas. O sea, ahora Zendaya y Tom Holland se lo dejan. Bueno, es que Paula está tristísima porque es súper fan de... Ah, no, no es Kiara Ferragni. No es Kiara Ferragni, pero bueno, yo todo el mundo Kiara Ferragni soy muy fan. La hermana. La hermana lo ha dejado con la pareja y ahora estoy... No, hoy está triste en el camino al ave. Sí, sí. O sea, de verdad. Pero otra cosa que también más odio es no saber el motivo por el que rompen. O sea, yo sí sigo a los influencers. Pero no solo los famosos. A mí la gente. Ya. Me gusta saber por qué rompen. Hombre, igual que te enteras cuando empiezan a salir, hay que enterarse cuando rompen. De repente empiezas a ver que ya no hay fotos, ya no hay post de la gente junta y... A mí eso me gustaría saber por qué lo han dejado, pero bueno, lo dejamos ahí. Yo soy de no saberlo. En plan, yo los cotillos a mí no me gustan. Y yo digo... ¿No eres de cotillos? Soy cero cotilla. Qué persona más sana. Nunca me entero de si alguien ha roto en plan... Es que no me entero en plan. Tiene que haber una noticia y me puede dar pena en plan Zanesa, ¿sabes? Ta Kevron y Vanessa Hatchens digo qué pena. Pero nunca investigo el porqué. Digo, su privacidad. Ni de tus amigos. En plan, si mis amigos no lo quieren contar, pero también... Y luego soy fan de que la gente se gestione como considera. En plan, esto de que tu amiga vuelve con el exnovio, no sé qué, a menos que sea algo peligroso, digo, pues que se gestione. Si así lo desea, pues ya está. Yo soy una persona muy abierta con eso. Nos tienes que enseñar. Somos unas personas de mierda. Muy tóxicas. Pero escucha, soy una persona de mierda en muchas otras cosas. O sea, en plan, esto se equilibra. O sea, esto va... La balanza hace lo que puede, ¿sabes? Pero yo ahí es que soy cero cotilla. En plan, me da igual. Me da igual de verdad. Claro. Yo supongo que por eso me hice periodista, por el cotilleo. Exacto. Bien, ¿qué más? Ya acabo. Hacerme spoiler a mí misma. Que me hagan spoiler me duele, pero hacerme spoiler a mí misma, bueno. Es entrar en TikTok y venga, el final de Stranger Things. No, por favor. Ya está, sí. Y luego, que doblen las risas en las películas. Fin. O sea... Dalos, ja, 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 de fondo. Tú sabes que noté una vez... Lo de Van Joy. Lo de Van Joy. Ja, 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 ja. ¿Qué? Y me doblaron la risa a Van Joy. Increíble. Eso fue increíble. La risa es internacional. ¿Qué? ¿Sabes que Van Joy se estuvo alojando delante de mi piso y que mis compañeras de piso lo vieron en pelotas? Pues que nos cuenten. Ese cotilleo me interesa, fíjate. En plan, que nos hablen con privacidad del asunto. Claro. No en un podcast, sino que nos cuente cómo se sintió al verle. Luego la llamamos, ¿no? Pero es que claro, el Van Joy vive en Barcelona. Claro, claro. Tranquilamente. Está tranquilo. Y allí. Lo tenemos cerquita. Pues sí. ¿Y tú, Sara? Cuéntanos tu lista. Vale, yo lo voy a decir rápido. Odio no tener superpoderes como en las Wings. ¿Es Wings Club? O sea, yo soy de las Wings. Yo también soy de las Wings. Que sois más mayor, chicas. No, no. Y yo soy más mayor que ella. O sea, yo también soy team Wings. Ahí estará. Bueno, pues nada. Aquí me siento sola. ¿A los italianos? Bueno, esto vamos... Tu ex era italiana, yo lo dejo ahí. Y tal vez a los francistes. Venga. Un saludo a Francia. Odio el cambio de hora, que se viene ya. Y yo no lo entiendo. O sea, quieren que entremos en depresión. Yo creo que es eso. ¿Por qué haces que se haga de noche más temprano? Yo no lo voy a llevar bien. Yo tampoco. No tiene sentido. No tiene sentido. Es algo incómodo. Sí, exacto. Luego odio a los jefes. Creo que la palabra jefe masculino no debería existir. Y luego odio enviar mails y hacer reuniones. Esta la acabo de escribir porque me han hecho hacer una reunión dos minutos antes de empezar este podcast y me he cabreado. Entonces, odio las reuniones. Estamos de acuerdo. Y si son... Totalmente. Tantas reuniones hay que podrían ser mails, de verdad. O sea, vamos ya a hacer un llamamiento a que hay reuniones que se pueden evitar, por favor. ¿Tú, Andrea, hay algo que dices? Eso no lo soporto. Muchísimas cosas. Muchísimas. Que se me caigan las cosas en la mano. No os puedo explicar. Se me cae todo, ¿vale? Mi padre dice que no se me cae, que lo tiro. Y entonces yo digo, no me digas esa puta frase. Y digo, ¿por qué me enrabio más? Y se me cae todo. Y Berri un día me dijo... O sea, de verdad se me caen las cosas. Y me dice, Berri dice, no te soporto. Porque es que se me cae todo. Que se cierre la nevera mientras estoy bebiendo agua. Que solo quiero beber un segundo y dejarla. ¿Por qué se tiene que cerrar la nevera? Digo, para. Aparte luego hace ventosa. Y no se abre otra vez. Es como que es una pelea con la nevera. Y quiero tirar la nevera al suelo. En plan, ya. Se te cae. Totalmente. Y hay una cosa que no soporto por encima de todo. Pero que lo entiendo y lo respeto. Que es la gente que tiene sus casas como un apartamento de Ikea. En plan, todo blanco. Con una planta de color verde. Me da algo. Pero entiendo que hay personas que necesitáis o necesitan paz mental. En ese sentido. Yo la paz mental la encuentro con 10.000 pósters. Pero es que no entiendo. Porque hay gente que tiene las pareces blancas. ¿Por qué? Claro, es que estamos yendo a dos extremos. Es que yo solo necesito que haya caos. Porque en el caos encuentro la tranquilidad. Y porque para mí no es darle personalidad. Sino como encontrar tu espacio. Pero, por ejemplo Inés. Su casa para mí es una pesadilla. ¿Sabes? Pero entiendo que para ella es increíble. Claro. Y cuando vivíais juntas había este equilibrio. Para nada. Era todo mi locura. Porque ella no ponía nada. Julia a lo mejor ponía algún póster de BTS. Y yo decía muy bien. O sea, yo prefiero... Yo digo Inés, tú compra todo lo que... Tú todos los pósters son válidos. En plan, si tú quieres poner un póster hasta de fútbol. Me parece bien. Pero tiene que hablar de ti esta casa. Y entonces, bueno, pues había pequeñas cosas. Pero sobre todo era yo poniendo pósters. Me encanta. Las zonas comunes. Las zonas comunes. Yo decía, ¿qué queréis poner? Que no sé qué. Me da igual. Entonces yo iba poniendo cosas. Tacapum, tacapum, tacapum. Y digo, si os molesta lo quitáis y ponéis otra cosa. O sea, a mí me da igual. Pero esta casa tiene que estar rellena. Y así es. Entonces, eso me perturba muchísimo. En plan, las paredes blancas. No me gustan. Bueno, por suerte estamos rodeadas de rosa. De rosas. Hay mucho rosa. Le faltan pósters, tengo que decir. Muy lisa, ¿no? Estás a pared, quizá. Sí, sí. Pero me gusta por lo menos que haya color. Si yo me compras una casa, la decoraría tipo años 90. En plan, tipo, o sea, no habría blancas. Serían como azules y rojas o tal. En plan, de verdad, o sea, cucú. Pero con un millón de cosas. Me encantaría. Tipo, ¿os acordáis la casa de Alaska y Mario? Oh, sí. Bueno, super kids. El baño, ¿cómo era? Qué barbaridad. A mí eso me da paz. En plan, porque está todo loco. Inés entrando en la futura casa de Andrea. No, ya le da algo, ¿eh? No le gusta nada, pero nos queremos mucho. Entonces, claro. Eso es lo que importa. El amor lo supera todo. El amor, sí. Pues muy bien. Yo no hablo porque es que yo no tengo casa. Yo vivo aún con mis padres. Entonces, solo decoro los dos metros cuadrados de habitación. Claro, yo hacía eso, ¿eh? O sea, yo era la peor pesadilla de mi padre, de mi madre. O sea, claro, yo pegaba con Blu-Tac todo. Uf, claro. Y la pared. Horrible. Y yo, incluso cuando vivía con mi padre, pintaba con Edim las puertas y ponía frases en plan, yeah. Claro, mi padre, cuando yo me fui de esa casa, tuvo que coger esa puerta, tirarla y comprar otra. Y yo dije, perdóname. O sea, no lo volvería a hacer, pero era pequeña. O sea, era más pequeña. Y no pensé en los demás. Solo pensé en que me quedaba bonito. Bueno, adolescencia. Adolescencia es total. Todo se justifica con la adolescencia, ¿verdad? Exacto. Es que era adolescente. Maté a alguien. No, es que era la pubertad. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, pues vamos a hablar un poquito también de cines y series porque no podíamos evitarlo. Pero bueno, no será todo el rato este tema. Hace poco fue la fiesta del cine, que es cuando, de hecho, Sara y yo aprovechamos para ver películas porque somos unas ratas. A ver, no. No es que seamos unas ratas. El cine cuesta, al menos en Barcelona, quieres ver, sobre todo, la versión original. Creo que es un poco más cara. Como nueve, diez euros. Y es como, pero yo con diez euros hago la compra del Mercadona del mes. Bueno, el Mercadona no sé ahora, pero sí. Bueno, sí, ahora está un poco pocho. Entonces, yo digo que la cultura, no voy a meter en política si la cultura debería pagarse o no. Yo solo digo que si se tiene que pagar, que también me paguen a mí para poder ir a verla. Porque si no me tengo que esperar yo cada día, o sea, bueno, cada día, cada mes, el primer domingo, que claro, vamos, todos los pobres, así, a que nos dejen entrar gratis. Pero, chicas, los miércoles hay muchos cines que son muy baratos, por lo menos en Madrid. Claro, pero que yo tengo tres trabajos. Pero por la noche, miércoles por la noche. ¿Sabes qué me pasa? Que a partir de las once y media tengo que irme a dormir. O sea, buscando excusas. No, no, no. Porque no quiere pagar de cine, de tres euros. Ya está. Escúchame. Que soy catalana. Escúchame. Bueno, venga. Bueno, es que yo soy a favor siempre de ir al cine. No, no, a mí me encanta. Cine, cine, cine. Pero entiendo, escúchame, aquí hay un cine en Madrid, que no diré el nombre, que cobra 18 pavos la entrada. ¿Qué? Porque es un sitio como muy cómodo, pero, vamos a ver, 18 euros la entrada, plus que puedes comer allí por otros 2.000 euros, te digo, te sale a lo mejor la noche de cine a 50 pavos. Entonces, bueno, tienes que ser, pues, rico. ¿Tú sabes lo que hago yo con Cicuente? Hombre, muchísimas cosas. No solo la compra en el mercador, sino un viaje a Italia, que no quieres ir, pero a lo mejor quieres ir a pegar a alguien y volverte. Pues podrías. Pero, yo te digo, es una locura. En plan, es una locura algunos cines que dices, pero, chico, tú estás loca. Y sobre todo esos cines que yo, las dos últimas veces que fui, claro, va gente que tiene mucho dinero y a lo mejor viene de fuera. En plan, yo qué sé, pues, el típico americano, que además es en versión original, viene. Y había una tía con 2.000 platos encima del este, pues, ¿se puede comer? Porque hay como mesa. Sí, hay mesa, sillón, tal. Haciendo stories con flash, mientras hay una película puesta. En plan, oh yeah, Sunday, ¿sabes? Y hace así. Y yo estaba así, decía, guau. Y estaba, pues, Inés, Julia, y yo diciendo, pero esta gente. Y luego fui, me acuerdo, a ver Spiderman por segunda vez. Y había un grupo de niñas, o sea, creo que había mandado como una familia a las niñeras, o lo que fuera, con 2.000 niños y estaban todos unos encima del otro. Haciendo castilleras. Claro, ese cada niño, han pagado 18 euros por eso. Bueno. O sea, mucha gente. Y eso era que yo dije, bella de 10 euros a todas estas personas. Madre mía, esos padres. Pero en Madrid hay cines muy caros y luego otros, en plan, súper, súper baratos. Y si vas los miércoles, o te haces, es que yo soy una loca del cine, o te haces tarjetas de esto de tal, literalmente puedes ir al cine por 0 euros, por 1,50. O sea, de esto que te dan, en plan, has acumulado cuatro palomitas, pues te damos una entrada. Sara, ya sabes. Es que yo soy una friki de eso. Además, si comes unas palomitas en el cine, luego ya te vas cenada a casa. Mira, ahorras. Sí, es verdad. Y encuentras el cine, en plan, el más barato, que estén más saladitas, así. Y, de verdad, si eres este friki del cine, que yo lo soy muchísimo, te sabes todos los trucos de cada cine. Tengo que apuntarme todo esto luego. Hombre, claro que sí. Bien, bien. ¿Tú fuiste a la fiesta del cine que se hizo? Hombre, yo he ido. A esta no, pero yo he ido a la fiesta del cine a ver 3.000 películas todas seguidas. Se hacía un calendario, Andrea. Pero, tías, es que yo he ido a todo. Yo iba a Sitges, yo iba al Festival de San Sebastián, porque no podía ir nunca a Cannes y todas esas cosas. Pero eso es mi mayor felicidad, que es ver películas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, eso es lo mejor. A mí, los festivales, tanto el festival del cine que se hace y que te salga baratito, como el de los festivales que hay, me parece la hostia, lo mejor de lo mejor. Bueno, esta persona. Me encanta. Porque hay una peli, claro, es que, a ver, todo esto lo queríamos introducir porque hay una peli que odies. Una peli que digas, mira, yo es que por aquí no paso. Muchísimas películas. Siempre digo Avatar, porque me desquicio. ¿Qué? Te gusta mucho Avatar. Es una película, por favor. Yo soy espíritu. Por Dios. No lo aguanto. No, no, es que tenemos en el guión, además, hablar de Avatar. Podéis hablar de Avatar lo que queráis. ¿Por qué no te vamos a Avatar? Vamos a... Me parece una turra tremenda. Y yo dije en su momento que era Pocahontas de color azul. Te lo iba a decir, o sea, claro, es Pocahontas fantasía. Ya, pues que yo, Pocahontas está arribísima. En plan, yo entiendo que es una película horrible a nivel, bueno, colonizadores, ¿vale? Sí, claro. Y que está todo racista, todo mal. Pero para mí, con mis ojos de niña, era como una historia de una tía, pues, súper, ¿sabes? Me gustaba mucho ella. No entendía nada de lo que estaba pasando. Simplemente llegaba un señor en barco, po, muy bien. Claro, muy bien. Y colores en el que le vas haciendo. Pero Avatar... Tía, es que el 3D me perturbó en su momento. La he intentado ver 10.000 veces. Pero tengo que decir una cosa. Fui a la de 23 y vi como 10 escenas de la nueva y dije, oh, guau. La trama a lo mejor me da igual, ¿vale? En plan, porque la trama es lo que digo, pero a nivel visual, eso es lo más loco que yo he visto en toda mi vida, ¿eh? O sea, pusieron unas escenas bajo el agua que yo dije, yo no he visto nada igual nunca. Bueno, James Cameron haciendo aquí. Pero que James Cameron lleva 25 años para ver esto. Bueno, sí, exacto. Sí, sí, este señor es que se me va a morir antes de que se estrene la película, por favor. No, puede haber inventado un nuevo cine, una nueva forma de hacer cine. Totalmente. O sea, es increíble. Lo que yo vi, dije, guau. O sea, iré a ver la segunda con muchísimo gusto, pero la 1 no la voy a volver a ver, porque no puedo. En plan, no la soporto. Es que yo la vi de muy pequeñita y tal vez no tenía como esa crítica. Claro, tú Sara, es que no habías nacido cuando se estrenó. No, yo tengo una obsesión con los dragones. O sea, donde salgan dragones, es mi película. Entonces, de repente, era gente que subía montañas para conectar visualmente con un dragón, se lanzaban por acantilados y decía, es que soy yo. Soy yo, literal, que soy yo. Entiendo que guste. Sé que objetivamente es buena la película, pero yo no la aguanto. Y no aguanto Love Actually. No aguanto... El guilty pleasure de mucha gente. Inside Out. Inside Out. Uy, ojo, ¿eh? Porque a esta le gusta a muchísima gente. Mucha gente que no está muy bien y se basa en la película. Soluciona sus problemas con Inside Out. Puede ser, puede ser. Ya está. O sea, y muchas películas. Películas dirigidas por señores que se creen muy inteligentes. Bueno, James Cameron. Avatar, lo siento las cosas. Cosas, digo, no. Y la gente, mira, gente que odio, que va de, yo he entendido la película y tú no. Digo, nos vamos a pegar en Dan, porque no es verdad. Simplemente no me gusta la película. Me puede gustar o no gustar. Pero si no me gusta o no me gusta. Había una que se llamaba The Last Duel, que no sé si sabéis, de Adam Driver. Y la vi justo hace, nada, un mes. Bueno, pues a mí me pareció que no era necesario contar desde tres perspectivas. Porque todas las mujeres, según empieza la película, ya sabes lo que le pasa a Jodie Comer, a la protagonista. Y sobre todo me dio mucha rabia que el marketing era como una película feminista. Si tú no me la vendes como una película de un alegato feminista y simplemente es un señor que ha hecho una película y tal, a nivel técnico la película está de puta madre. Pero la historia, a mí no sé qué me tiene que... O sea, ¿qué es la historia? ¿Qué coño? Bueno, pues hubo una persona que me escribió un tocho así, explicándome la película. Y digo, que la he entendido. Pero que no me gusta. José Luis, no me... Que me parece una mierda. No me vengas a contar. No sabes cuántas veces me pasa eso. Y cuando digo que he visto un capítulo en una serie, alguien me pone, pero has entendido, no sé qué. Pues, claro que sí. Y si no lo he entendido, yo lo habré buscado. En plan, me refiero, puedes parar. En plan, es algo que... O sea, la gente que va de... Soy un puereta de un cine. Ay, de verdad. No puedo con esa gente. No puedo, no puedo, no puedo. Tienes mucho mansplaining en comentarios así, de contenido que subes sobre series, analizando series. Si me meto en algo masculino, sí. Si no, no. Pero me pasa, yo soy muy fan de Perdidos. Perdidos, aunque lo ha visto muchísima gente, lógicamente. Muchos chicos creen que lo saben todo de esa serie. Entonces, yo tengo un vídeo de 42 minutos hablando de Perdidos. Sí. En el que hay señores explicándome cosas en los comentarios. Y, mira, me puedes explicar cosas. Hay muchas... Por ejemplo, de Star Wars, no tengo control sobre todo de Star Wars. Pero para nada. Y cuando me cuentan... Digo, ah, joder, pues de la hostia. Lo que pasa es que tengo muchas amigas chicas que ya me lo cuenta que se han leído todos los cómics que son la hostia. Pero cuando me viene un señor a contarme los que de Perdidos, que de Perdidos lo sé todo, en plan, no me vas a sorprender con nada. Entonces, no me vengas a contar en plan, la verdad es que no entendiste que la parte del templo es importante porque no... La parte del templo es una mierda porque la gente dijo, a ver, cómo estiramos esto, esto... En fin. Y eso. Vienen señores con Star Wars, con Perdidos y con alguna cosa masculina, pues tipo Juego de Tronos. Porque se lo llevan como más los chicos, ¿sabes? Cómo les afecta. José Luis, no nos interesa tu opinión. No. Ya está. La verdad es que no. Nosotras, la verdad... ¿Y tú tienes alguna peli? Ay, bueno, película que odie. Sí, por favor, decidme películas que odiéis. O actores y actrices que odiéis. Uy. Hombre, tiene que haber alguien que diga... La verdad es que yo no me había apuntado ninguna película, yo solo me había apuntado es... Pero, ¿qué te viene aquí? Espérate. Una típica clásica que tú digas, es que le metía dos puñetazos a esa película. Jolín, tengo que pensar. Ay, si sabes que yo soy muy mala, no me sé ni mis actores favoritos. Pero, ¿y alguien que te dé rabia a mirarle? Creo que a todos los actores de más de 60 años que siguen haciendo películas. ¿No hay alguno que te guste? Por ejemplo, Mads Mikkelsen, ¿sabéis quién es? Sí. Ese hombre lo amo, debe tener más... No sé qué edad tiene, pero yo he dado por hecho. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Aragorn. Hostia, se me ha olvidado un nombre. Bueno, es que obviamente, o sea... Hay hombres como que dices... Digo, sí. Sí. ¿Sabes? Digo Mortensen. ¿Sabes que iba a la piscina con mi mejor amiga? ¿Otro que es a Barcelona? Porque vive en Barcelona. Bueno, y yo a Vigo Mortensen nos dio una clase en la universidad. ¿Qué dices? Como en argentino, ¿no? Porque es como que tiene una mezcla ahí. Tiene ese acento y, bueno, él publicaba su libro y nos vino a la... Sí, sí, bueno, viva la Unipública, que se lo trajo, y nos dio ahí una clasecita. ¡Qué fuerte! Yo estaba en plan, perdona. Tiene como un huerto en algún sitio de Barcelona. En plan, como que es... Sí, sí, sí. Es barcelonés esta persona ya. Es increíble, lo ama. Es un moderno, es un moderno. ¿Qué iba a decir? O sea, ya se me ha ido. Estábamos hablando de películas y actores y actrices que odian. Yo la verdad es que ahora no me acuerdo, pero sí que una cosa relacionada con las películas y series que no soporto, porque claro, yo he nacido con el sistema este en Netflix, en todo esto. Vale, yo soy... He conseguido parasitar cuatro streams diferentes. Vale. Van Disney, Amazon, Netflix y HBO, de cuatro personas distintas. Muy bien. Espera. ¿Netflix? ¿Por qué hemos visto Netflix en tu ordenador? ¡Hostia! Sara. Que no, que no es tu cuenta, que no es tu cuenta. ¿Cómo que no es...? Oye, enséñame el ordenador. Que no. Que esta persona tiene mi Netflix. Que no tengo tu Netflix. Es igual, he parasitado. Acabas de pillarla. Bueno, luego vamos a ver el ordenador. Sabes que eso se puede mirar, ¿no? Truco. En plan, nos metís en vuestras plataformas de streaming y veis dónde están viendo... ¿Sabes? Lo voy a ver, lo voy a ver. No, porque es que a mí me han pasado cosas con eso. Se te han parasitado. No puedo decir palabras, nombres. Pero he dicho, esta comunidad autónoma no es la mía. Yo recuerdo que conseguí, esto es fatal por mi parte, parasitar un Spotify Premium durante un año y medio de mi expareja. Ostras, pero esto es difícil, ¿no? Yo voto a favor de esto, ¿eh? Pero esto es muy difícil, porque cuando tú estás escuchando... Porque te puede pillar escuchando música. Sí, 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 claro. De hecho, mi padre a veces se conecta a mi Spotify, ¿no? Y de repente me sale ahí, pues, no sé, Camela, ¿no? Y estoy en el gimnasio y yo, papá, déjame que estoy aquí con Coldplay. Entonces, me resulta como mucho más fácil de pillar a alguien con el Spotify. Yo estoy a favor de cuando son cosas grandes. Es que si tú quieres ver tus contenidos, pues, quien tenga ese dinero, pues, que lo pague. Compartir es vivir. Ya cambiarán, ya se harán con las cosas de otra forma, pero es así. Eso sí, si te pilla la persona y dices, ay, perdóname. Ay, que no había visto. Y te vas a otra. Hombre, Sara, pues, sí, porque... Pero yo voto sí a, pues, aprovecharte de las situaciones que se te den. Efectivamente, para citar cuentas. Bueno, luego miramos el ordenador de esa. Entonces, entras en estas cuentas y a mí me está minando. O sea, yo me estoy muriendo porque cómo puede ser que yo ahora mismo vivo por los lunes para La Casa del Dragón, los jueves para El Señor de los Anillos, los viernes para Shihul, que es como, pónmelo todo de golpe. Necesito acabarlo ya. No puedo vivir. Lo queremos todo. Pero es que entonces acabarían un segundo, tía. Estamos locos, ¿eh? Pero es que la semana que viene se acaba todo. De repente. Las series que estás viendo. Bueno, se acaba todo menos... Bueno, hay cosas guapas. Lo que pasa es que a mí, House of the Dragon, que se acabe, es como una puñalada por la espalda. A mí también. Porque yo estoy muy triste y no se han puesto a grabar la siguiente temporada. Y yo, ¿qué quiero matar? En plan, chicos, grabadla ya. Poneos las pilas de verdad. Porque los Anillos de Poder ya están grabando la segunda. En plan, ya han empezado. Gracias. Aunque están llorando mientras la graban, creo. Porque esto no ha funcionado esto. Está mal. Pero ahora mismo seguimos teniendo Andor de Star Wars. A mí me encanta Andor. Apuntamos. Y bueno, hay cositas que han salido. Una serie ahora que se llama From en HBO, que es como de los productores de Perdidos, con Michael, que era uno de los protagonistas de tal, que luce a misterios y alegrías. Bueno, pues apuntamos también. Yo, mientras me den cosas de calidad, para adelante tiro. Pero sí que se nos acaba como gallo groso. Pero tía, si te lo dan todo en un lunes, es que te lo zampas. Yo creo... Claro, pero por eso yo creo que es mejor repartirlo un poco. Porque si no, ansiedad. Total. Y yo creo que a Sara lo que le pasa, que esto lo comentábamos antes en el AVE, que ella no ha vivido la época de esperar a ver cada semana física o química en Antena 3. ¿Sabes? Claro. Claro, es que uno así se curte. Es que él y te, aunque cada vez que lo vea me quiera pegar contra la pared, te lo ponen de golpe. Y es como, ahí que voy. Claro, pero te tiras hasta las 6 a.m. viendo una serie que cuando termina dices, pero ¿y yo por qué le he dedicado este tiempo a esto? ¿Y Netflix sigues ahí? ¿Sigues viendo la serie? Sí, a tope con mi vida. Una más. Bien, pues bueno, vamos a cerrar un poquito temas series. Nos vamos. Pero sí que te quiero preguntar que con una trayectoria tan larga, porque llevas desde 2000... Bueno, 2013 yo creo que empecé en Vine, me parece a mí. Sí, pues nueve años ya llevas en la internet. Un rato. ¿Recibes hate por hacer un contenido tan blanco como es sobre series? Poquísimo, tía. Es muy difícil. Tengo, por supuesto, hay gente que no le cae. O sea, es muy difícil. O sea, quiero decirte, cuando te sigue la gente, le vas a caer mal a un montón de gente y a otro tanto no. Claro. Mucho más le caes mejor, porque si no, pues no, en plan, la gente no te seguiría. Pero claro que sí, habrá gente que no soporta cómo hablo, como las cosas que me gustan. Sé que hay gente que no le gusta que me gusten tantas cosas. ¿Sabes a qué me refiero? Porque es verdad que yo soy cero hate en el sentido de que siempre digo que hay que hablar más de lo que te gusta que de lo que no. No, esta es mi opinión, pero esto es para mí. Yo entiendo que a otra gente le encanta hacer contenido más hater, pero a mí es que me gusta más porque yo siempre lo baso en que yo he pasado mucho tiempo sola en mi crecimiento y a mí ciertas cosas me han salvado la vida. Música, libros. Entonces, hay mucha gente que está muy sola y que le pasan cosas y que a lo mejor tiene enfermedades o que su familia, lo que sea. Entonces, siempre intento enfocarlo ahí para decir, es que con esta serie se te va a pasar. Te han roto el corazón y te juro que está testado por mí, por mis amigas, que tú vas a estar bien. Por lo menos ese rato. Luego ya gestionas. Sí, luego ya. Porque hay que gestionar. Pero me refiero, esto te voy a echar un cable y no porque estés viendo siempre las series una y otra vez, la que ya viste en 2004 o en 2009, porque eso al final, bucle, ya sabes cómo acaba. Sí, relación tóxica. Sí, total. Entonces, siempre lo enfoco desde ahí. Y hay gente que solo me molesta. Lo entiendo a la perfección. Luego tengo también haters que son direccioners, que las amo con todo mi corazón. ¿Qué? Bueno. Pero. Siempre están ahí. Pero, ¿sabes qué pasa? Lo entiendo perfectamente. Pero yo soy, por ejemplo, una hater de ciertos fans de Coldplay. Yo soy una ultra de Coldplay. Yo soy como del fútbol, pero de Coldplay. Lo que pasa es que yo siempre digo, va, si puedes ir a un concierto de Coldplay, ve a un concierto de Coldplay, porque aunque no te guste Coldplay, te va a cambiar porque es un show muy guay. Pero no soporto a ciertos perfiles muy pijos que se saben el viva la vida y el just something like this. Y dicen, amo Coldplay. Y digo, es que no sabes nada de Coldplay. Pero eres nadie. No, no, es que hay cosas que veo en plan de, ayer vi una cosa que es, ¿cuál es tu grupo favorito? Coldplay. ¿Cuál es tu concierto favorita? Viva la vida. No, cancelado. No eres fan. No eres fan de Coldplay. Entonces, yo entiendo que hay ciertas personas radicales, direccioners y fans de Harry que me odian porque he hecho vídeos de One Direction, de Harry. A mí me encanta de forma natural. Pero, como que hay veces que me llegan mensajes y a veces les doy like en plan de, esta cerda hablando de Harry, estáis diciendo no sé qué, si seguro que no sabía, porque se montan películas. Lo acepto, me parece bien. Cuando la gente lleva siguiendo otros grupos desde el principio, hay como una especie de potestad, la cual entiendo porque como fan lo puedo entender, pero de ahí tengo hate, o sea, me viene, yo me acuerdo que me dieron un póster de Dunkerque, firmado por Harry. Harry, ¿qué culpa tengo yo si me han dado ese póster firmado por Harry? Harry, me encanta. Y como actor me gusta también. Entonces, bueno, bueno, bueno. Yo tenía unos cambios de zorra malvada. Por tener ese póster. Recibiendo amenazas de muerte. Pero hay una parte que entiendo. El fandom tóxico tampoco me gusta. En plan, cuando se ponen muy tóxicos y tóxicas mil, o sea, personas de, no solo de eso, sino hablo de, joder, pues es que hay fans tóxicos en el Señor de los Anillos, que lo estamos viviendo ahora, que es como tenéis que parar. Sí, total. Porque no les gusta, ¿no? Hay muchísimas de fandom, que es tremendo, de los grupos de K-pop también, de Harry Styles, de One Direction. Bueno, es que K-pop, Dios mío a mí, esta gente me da miedo. Mi hermana es muy K-popper y es lo puto más, pero hay gente súper como tóxica. Y luego hay gente que me hace gracia, porque a mi hermana y a mí hemos comprado las entradas para tanto para Coldplay, que se hace cuatro fechas en Barcelona, como para Harry Styles. Y creo que mi hermana puso algún tuit de, ah, tenemos las entradas. Y había gente diciéndole, qué bueno tener una hermana con no sé qué y yo. Perdona, que la he pagado. O sea, somos una red de amigos, todos con portátiles, que estábamos en plan, comprar, comprar. Pero hay gente tóxica que piensa, bueno, pues como tu hermana es no sé quién, pues no es así. Y si pasase, pues está muy bien porque... Pues qué más da, planta, ¿te aguantas, José Luis? Bueno, aparte de que esa persona, por supuesto que cogería esa entradas. Obviamente. Es que yo curro con todo ese, o sea, curro con películas, con todo. O sea, curro con... Entonces, si alguien me da no sé qué y tengo que currar con eso o me lo da, porque he currado con esa persona, por supuesto, lo cojo y me voy para allá. Pero que dar por hecho que soy una sapa es como muy... Entonces, tengo como hate de ese lado que me hace sonreír, la verdad. Porque digo, es que os entiendo en parte, en plan... Y en otra parte me hace risa que dediquéis tiempo a esta tontería. Pues ya está. Y luego tengo mucho fandom hate de rebelde. Sabéis que está rebelde, güey, rebelde. Y rebelde. ¿Vosotras seréis de rebelde, a lo mejor? Yo era rebelde y tú eras muy pequeña. Yo estoy viendo rebelde la de ahora. La de ahora, la nueva que han hecho, ¿no? Tremendo. Claro, yo era rebelde, güey. Y entonces yo hice un vídeo con Barry super hate de rebelde, porque es que de verdad... Lo vi, lo vi. Sí, lo vi, lo vi. Además, las dos estabais... Super rebelde, güey. Claro, que no era que Barry estaba a favor de rebelde y ella estaba a favor de... No, no, las dos con rebelde, güey. Yo viéndolo. Es que eso no tenía que estar equilibrado. Eso era un vídeo que yo estoy haciendo en mi canal. Entonces, realmente he tenido gente que a día de hoy me sigue escribiendo e insultándome por decir que no me gusta rebelde. Entonces, me parece tan... No es ridículo, pero me parece tan aburrido que le dediques tanto tiempo a una tontería de ese tamaño que me da igual. Que si viene mi acoluchi de rebelde y me dice hola, le voy a decir hola, hija, ¿cómo estás? Por supuesto. Te respeto tu carrera y todo, pero que rebelde es un cuadro y rebelde, güey, es la hostia. Esta es mi opinión. Yo me voy a caer. Estoy muy nerviosa. Te entiendo perfectamente. Todas mis compañeras de clase tenían la carpeta de rebelde. Y yo las respetaba, lógicamente. Muy bien. Eso está bonito. No, no se pegaban. No nos dábamos de bastias. Yo voy a decir que nunca he llegado a ser fan extrema de algo. Bueno, sí que quizá un poco con los Jonas Brothers, pero bueno. Qué buenos. Luego ya frené porque veía que la cabeza se me iba. Claro. Pero sí que es cierto que con Amigas he vivido un poco el hecho de... Ostras, yo soy fan de, por ejemplo, One Direction, sobre todo. Desde que se crearon. Entonces, no vengas tú ahora al concierto de Harry Styles porque no tienes... No, no te las sabes todas las canciones. Yo eso lo puedo entender. Ahora déjame ir, que a mí este chico me encanta. Y las canciones me las sé, las últimas. Pero sí, sí que puedo llegar a entender como esta potestad que tienes si eres un fan de toda la vida. Porque lógicamente vas a conocer más a esa persona, a ese cantante. Y yo entiendo que haya gente, por ejemplo, al concierto de Harry Styles que ha escuchado solo Watermelon Sugar, ¿sabes? Y entonces te dé muchísima rabia. Como en plan, esta persona que solo se sabe esa canción. Pero a la vez tienes que pensar en el artista. Es lo que yo pienso con Coldplay. En plan, wow, están llenando cuatro veces estadios en Latinoamérica. Y no me acuerdo dónde, Argentina. Creo que Buenos Aires han hecho diez fechas seguidas. Una borrada. Me encantaría ir a Buenos Aires a ver a Coldplay porque yo sé que Coldplay ya más es su sitio favorito. Yo, que llene más y más, sé que mucha parte de ese fandom solo se va a saber tres canciones. Y hay una parte también que yo me enfado con Coldplay y puedo enfadarme porque, uno, ni me van a escuchar nunca y le importa una mierda. Pero a mí me enfada que el set list de Coldplay sea tan sumamente mainstream. Claro. Porque yo soy una fan de Coldplay de que, claro, me sé cada canción. Pero entiendo que ellos son tan mainstream que tienen que cantar Fix You, tal cual, que a mí me da igual. Yo quiero que me cantes las canciones que a mí me gustan y que me conozco desde el primer disco. Pero intento calibrarme en plan en no matar a la gente, no matar a Coldplay, no matarme yo, ser coherente. Sí. Bien hecho. Pero que Jarte está muy bien. Sí, sí, oye. Oye, pues me jode. ¿Por qué me quitáis esta canción? En plan, he visto el nuevo set list y he dicho, ¿qué mierda es esta? En plan, no me podéis seguir cantando esto. Pero tú se las has escrito en algún momento. En plan, escribo a Justin Timberlake constantemente y le digo, ¿dónde está el álbum nuevo? En plan, ¿por qué no haces un álbum ya? Y a Eminem le pongo hello, te amo desde Segovia, otra vez, otra vez. Ya escribo a muchísima gente. ¿Alguien lo ha contestado? ¿Alguien lo ha visto? No, pero alguien lo ha tenido. O sea, porque tú tienes que estar aburrido, seguro, y algún mensaje lo has visto. Bueno, y además que tú tienes el ticazo, el verificado, ¿no? Pero a lo mejor si le escribe mucha gente, se le va. Claro, imagínate la gente que le debe escribir a esta gente. Claro, pero yo he llegado a mandar audios a Coldplay en plan de, hey, guys, how are you? En plan, we are waiting here en el concert. El de Coldplay así. En plan, y le decía a Inés, tenemos ya las zapatillas negras, salid ya, que queremos que cantéis. Y así, tía, yo escribo a todo el mundo. Escribo a Liso y le digo, te amo, tía, vente a España a cantarte una canción. Y no me contesta, claro. Pero yo escribo por si acaso. Nunca se sabe. Yo os animo a que lo hagáis siempre. Haciendo esas cosas, sí que me contestó la protagonista de My Mad Fat Dayari. ¿Habéis visto alguna vez esta serie? Sí, sí, sí. Increíble. Me sigue en Instagram y yo a ella. Esto es muy fuerte. Me contestó y me felicitó este año nuevo en plan de este. ¿Qué? O sea, es una bendición. Bueno, esto... Es mi ídola. Es una persona que me cambió la vida literalmente. Es que tremenda serie. Y que esa persona me haya dicho, feliz año a ti también, corazón. Yo dije... Ya me puedo morir. Ya está. Tú ya puedes morir tranquila. Tal cual. ¿Tenéis algún momento? ¿Habéis hablado con alguien o tenéis algo muy fan? Contigo. No, por favor, con alguien de verdad. Es que yo me acuerdo que de repente, claro, estamos en el TikTok, ¿no? Y hago yo así y hago... ¡Que Andrea nos ha seguido, chicos! ¡Parad, parad las cámaras! ¡Paren las rotativas! Y les digo, le escribo y todos... Tía, no molestes a Andrea. Venga, ¿sabes? En plan, no molestes a Andrea. Y yo... Me da igual. Y claro, y te escribimos. Claro. Y contestaste y todo es así. Claro. Sí, sí, sí. Pero alguien de verdad, por favor, en plan... En plan, alguien... ¿Sabéis? No, eres nuestro sumum. Soy vuestro igual McGregor, no lo creo. Pero yo no estoy bien. Bueno, Norman Reedus es peor para mí. Pero alguien de verdad con lo que os halláis... O sea, o alguien con quien os moriríais. ¿De verdad qué haríais? Sí, yo con Rosalía, de hecho, porque... ¿Te has hablado con Rosalía? No, yo no, pero que yo me moriría con Rosalía, porque ahora estoy yo muy a tope. Mira, antes no he dicho que no soy fan de alguien así mucho, y mira, y Rosalía. Que por cierto, hablando de odio, Rosalía la odia muchísima gente también, ¿eh? Bueno, una revista amada y odiaba a Rosalía. Yo con Rosalía creo que hice I Contact en el concierto, porque estaba en primera fila. Entonces yo ahí dije, ya está. Me ha visto, yo la he visto, porque no estaba yo con mi móvil ni nada. Yo estaba simplemente mirando así a la persona y... Pero vaya, ya está, ¿eh? O sea, es que... Yo creo que si conocieses... Yo no conozco a Rosalía, ¿eh? Pero si la conocieses, estoy segura que sería la tía más normal del mundo. Es que cuando alguien viene de procesos humildes y de no sé qué, bueno, hay gente que se le puede ir la olla, pero yo creo que Rosalía ha vivido tantas cosas que yo creo que está como... O sea, yo creo que obviamente tendrá sus cosas de artista, porque es una artista muy tocha y pedirá un agua específico porque quiere beber ella tranquilamente y se pedirá un Red Bull al hotel, seguro. Pero seguro que se sienta contigo y te haría sentir súper cómoda, estoy segurísima. Ay, sí. Yo creo que también. Cien por cien. Es que siento que ya la conozco de tanto vídeo que veo de... Claro. ¿Y tú? ¿Con quién te morirías? Ay, yo no sé con quién me moriría. Con cualquier persona famosa. A mí me encanta conocer a famosos. Por ejemplo, eh... O sea, si Resina se siente aquí, ¿te da nervios? Un poco, a ver, un poco. Sí, yo lo estoy pensando ahora y un poco. Me pondría un poco nerviosa. ¿Sabéis con quién me pongo yo súper nerviosa siempre? Una persona con la que he trabajado mucho, o sea, con la que coincido muchas veces en espacios y yo hago... ¿Es Joaquín Reyes? Es una persona... ¿En serio? No sé por qué. En plan, eso ya lo he dicho alguna vez más y yo creo que se lo he dicho a él en persona y él lo nota porque yo hago así. En plan, tía, yo he visto... O sea, a Gonzalo le gustaba mucho, a mi mejor amigo le gustaba mucho, joder, todos los sketches que hacía Joaquín Reyes. Era como así. Y entonces, es una persona como muy, no sé explicaros, como muy calmada. Y entonces siempre coincido con él en cosas y hago... Y entonces, encima él no te da dos besos, te da como la mano así, ¿vale? O sea, te coge y te hace así, en plan, solo, pero muy flojito. Y yo como... ¿Qué tal tu día? Y entonces él me cuenta algo y yo... Y el otro día no sé qué me dijo, de que está diciendo yo algo de un vídeo. Y él, ah, sí, no sé qué yo, ¿por qué me está hablando? En plan, no me hables, ¿eh? Tengo vergüenza. Pero ahora que me dices, a mí que me impone muchísimo es Inés. O sea, a mí Inés... Inés, vamos. Porque fuimos a... Bueno, sobre todo, Paula, fue un gameplays. Sí. Hablando. Y yo salía, nada, los dos minutos finales también hablando. Y yo estaba, plan, sudando de... Es que Inés me va a mirar a los ojos y yo no... Es verdad, eso me lo iba. Me lo comentaste alguna vez y que Inés te imponía... Y cuando de repente vi que Inés por mi pantalla me estaba mirando y dije, ay, adiós. Bueno, hasta luego, venga. Yo entiendo que Inés como que impone... Tiene un porte, una mirada, una forma de hablar, hace como papa. Pero Inés es la persona más fácil, en el sentido de... Es de las mejores personas que existen sobre la faz de la Tierra. Es súper sensible, pero es súper sensible, es súper abierta, escucha muchísimo, es súper cariñosa. O sea, para nada es... O sea, entiendo que te impone, pero para nada. O sea, tú a Inés le haces una buena mirada y ella te va a coger y te va a... O sea, cero. Es la persona que menos nerviosa te tendría que poner en el mundo porque es súper, súper sencilla. Ay, qué bonito, ¿no? Que hables así de ella. Sí, es verdad. Espero que también hables de tremenda amistad. Espero que también hables así de mí, Paula, cuando lo estoy yo delante. Obviamente, cariño, pero el Netflix lo vas borrando. Me vas haciendo un bitum de un euro al mes. Bueno, chicas, vamos a tener que ir haciendo dinámicas. Sí, porque nos quedan ya cinco minutos. Nos quedan como cinco minutos. Bueno, nos saltamos por lo que viene siendo todo el guioncito. No, chicas, os he jodido, perdonadme. No, no. Bueno, yo quiero mencionar por eso una cosa. Guilty pleasures, algo de que odia todo el mundo, pero a vosotras os encanta. Yo esto lo quiero saber. Yo tengo un guilty... Es que mis guilty pleasures son como guarretes. Tengo guilty pleasures que no puedes decir que los haces. Por ejemplo, me echo las uñas, ¿no? Vale. Yo tengo uñas porque me las muerdo. Sí. Paso todo el día con el dedo metido en la nariz. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, tía, tengo muchísima uña ahora y por la mañana los mocos están secos, ¿no? Es una guarra. Entonces, hago así. Entiendo perfectamente. Es una guarra. Bueno. ¿Tú sabes lo bien que respiro ahora? Es la vida. No, no, claro. ¿Habéis visto esto de TikTok que se meten los ojos dentro de la nariz? Perdón. He tenido tentaciones de hacerlo. Lo hizo Laura. Solo para echarlo todo. Laura. 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 Sí. Dios mío. Que vino una chica también al podcast, que es quien también lo hizo y se hizo súper viral su vídeo. Sí. Es muy fuerte todo lo que sale de... Yo tengo como un poco de que lo quiero hacer. Como que miro el ajo así en mi casa y digo... Cuidado, chicas. Yo tengo... Es que no sé si sería eso. Yo tengo un hobby muy fuerte. Una cosa que me da muchísima satisfacción, que es la supervivencia. Yo tengo una parte de mi casa que solo es por si hay un apocalipsis y en plan cómo sobrevivir. ¿Qué? ¿Eres un señor americano? Sí, me encanta. Soy white trash. Total. Tengo unos transportines que se convierten en casas para los gatos. En plan que puedo ponerme uno aquí y otro detrás y he practicado salir corriendo con eso puesto. O sea, tú sales de tu casa con los dos gatos. Hay vídeos de esto. La vecina viendo la puerta. Sí. Os prometo que estoy preparada para un apocalipsis. Para... Bueno, si cae una bomba nuclear estamos muy jodidos. Pero tengo de todo. Tengo unos kits pequeños que se convierten en hachas, en para cortar árboles. ¿Tienes hachas en tu casa? Sí, tengo de... Pero en plan... Yo voy tomando nota. No me pueden demandar. Y entonces soy una loca de esa mierda. Soy como... Sí, una white trash de categoría americana. Pero es que me encanta porque The Walking Dead es una de mis series favoritas. Me encantaría que hubiese un apocalipsis zombie. ¿Qué dices? No algo nuclear. En plan, lo que no quiero es que Putin haga esas cosas. Ah, menos mal. Pero los zombies sí. Pero los zombies sí. Me encantaría. Estoy preparada. He comprado una tienda de campaña que es pequeña donde hice bajar a Inés del Cuarto y a Julia para ver si cabíamos todas con los gatos dentro y cabemos. Sobre todo los gatos. Tengo lo típico de para coger un agua de un río y que no te mueras, beberla bien. Tengo comida que está como tal para tener nutrientes durante muchísimo tiempo. Y el tema de la lucha. Porque claro, los zombies jugamos al escondite. Tía, yo pienso que es un poco de estrategia y luego tienes que aprender a cargarte a la gente. Y ya está. Bueno. Soy una friki de esa mierda. Me encanta. Es como mi cosa escondida. ¿Tú tienes algo? Vaya, claro. Es que yo tengo un guilty pleasure, pero no, no. Es que esto no se puede superar porque mi guilty pleasure es los realities. O sea, los realities ya se sabe que todo el mundo... Ay, no. Yo no veo la isla de las tentaciones. Mentira. Lo ves. Lo ves tú y lo vemos todos. Yo soy tremenda fan. Y luego también soy... Y aparte, lo que nos gusta decir... Ay, esta pareja ¿por qué hace eso? En plan, yo nunca lo haría. Bueno, juzgando, juzgando. Cuando lo has hecho un minuto antes. Totalmente. Con una superioridad moral todo. Absolutamente. Y luego también soy bastante señora, pero esto ya no lo considero tan guilty pleasure porque ahora ya está como... Pero yo... A mí me gustaban mucho los programas estos que daban en el Divinity de decoración. ¿Sabéis? Ah, me encanta. Bueno, bueno. Es que eres literalmente una señora mayor. Soy una señora... Sí. Pero es que es tan chulísimo. Hostia, te lo explican todo como muy bien. A mí me encantaba. ¿No te acuerdas uno que le regalaban... Claro, no sé cuánto fake había de esto. A una familia, a una casa y se la hacían desde el inicio en plan... Sí, esta casa era una ruina. Yo veía versión estadounidense porque esas casas son... Y tu casa a juicio. Que uno era... Uno te decoraba la casa y el otro te buscaba una casa. Sí. Y tú decidías si te quedabas con la tuya renovada o comprabas una rueda. Me suena, me suena, me suena. Y ahora han sacado uno en Netflix. Es que vamos, a mí esto me encanta. Tienes una señora muy mayor que hace espacios sexuales para parejas. Tía, es que eso hay que pensarlo. Es que eso hay que... Igual que tienes un espacio de trabajo, hay que tener un espacio... O uno de supervivencia. De supervivencia hay que tener uno de placer. Cien por cien. Cien por cien, cien por cien, cien por cien. Sí, sí, porque nunca tan... Ikea no te enseña cómo decorar tu casa de forma sexual. Vale, entonces tienes cada destrozo, cada cosa más cutre. Exactamente, exactamente, votamos a favor. Pues muy bien, ¿eh? Lo voy a ver. Dice a tus padres. Dice, voy a poner esto aquí, si no se importa. Madre mía. Un saludo a todos los que vivís todavía con los padres y tenéis ya 37 años. Pues nada, hacemos el... Sí, venga, hacemos la última dinámica y nos despedimos. Tenemos una dinámica que... ¿Quieres hacer lo de los personajes? Sí. Vale, ya que tú estás tanto en el mundo de la espelista y tal, te hemos hecho un... Te vamos a decir tres personajes de series y películas y tienes que decir del uno al tres cuál odias más. Vale, vale, vale. O de los tres decir cuál odias más. Cuál odias más, sí. Vale, vale. Son personajes, no son los actores. Vale. Venga. Empieza tú porque yo pronuncio muy mal. Venga, Geoffrey Baratheon, de El Juego de Tronos. Dolores Umbridge, de la saga de Harry Potter. Sí. Y Christian Grey. Geoffrey. Cien por cien. Es que esta persona... Hombre. ¿Sabes que a este actor lo llegó a odiar la gente al actor pobre? Sí, sí. Bueno, es que a la gente le cuesta discernir entre... Hombre. Sí, sí. Pobre mío, y dejó la... Dejó... Lo dejó, sí, sí. ¿Qué? ¿Ya no actúa? No sé si a lo mejor es una leyenda que lo haya dejado todo por eso. No lo sabemos. Sí, yo ya me quedé con esa leyenda. Pero yo me he quedado con esa narrativa, cien por cien. Sí. Qué fuerte. Le mandamos un peso desde aquí. Pues sí, pobrecito. Qué fuerte. Vale, a ver, a ver si pronuncio bien. Skyler, de Breaking Bad, El Príncipe de Hans, de Frozen, o Negan, de The Walking Dead. El de Frozen, cien por cien. Es un sapo. A Skyler, defiendo máximo a Skyler, la quiero muchísimo. Un personaje espectacular, se merecía esos semis y muchos más. La amo. ¿Y quién era la otra persona? Negan. Negan, sí. Ya, es que lo que hizo está muy feo. Pero el de Frozen es lo peor, tío. O sea, el de Frozen que le den. Sí, total. Odio. Sí. Venga, seguimos. Bella Swan, de Crepúsculo. La amamos. Serena Van Der Wurzen, de Gossip Girl. O Nobita, de Doraemon. Nobita. Iu. Es que es chauzona. Porque Nobita es horrible. Es horrible, de verdad. Es horrible. Es el personaje más soso. Es que no aporta nada. Chao a Nobita. Es que ni me acuerdo. Nada destacable de Nobita. No. Nada. Viva Doraemon. Vale, El Príncipe Encantador, de Rec. Rose, de Friends. O Arturito, de La Casa de Papel. Arturito, de La Casa de Papel. Oh, es que de los personajes que igual más he odiado. Yo igual. Qué rabia, ¿verdad? Para. Qué pereza. Para, estate quieto. Rabia, la película. Es lo que me da ese señor. Sí. Ese personaje, le digamos. Y... Ay, ¿quieres hacer el último? Es que me hace mucha gracia. Venga, haz el último. Bueno. Esta situación o la otra. Vale. ¿Ok? Entonces, ¿qué preferirías? ¿Tener que ver la película 365 días por un año? Vale. ¿O que te spoileen todas las series? Que me spoileen todas las series. Durante toda tu vida, ¿eh? Pero, hombre, ¿qué clase de juego es ese? Un año toda la vida. No, un año, un año. Un año. No, yo creo que eso sería lo... En plan, ¿toda la vida o un año? Pues entonces me veo un año entero esa mierda de película. Cada día, ¿eh? Como en la naranja mecánica. Pues lo hago así. Y me aprendo los guiones y como... Lo saco partido como para intentar ser actriz. ¿Sabes? O algo así. Pero si debo creer entre un año y un año, prefiero los spoilers. Y digo, bueno, pues ya me lo sé. No pasa nada. Pero esa puta película, ¿no? ¿Has visto la tercera ya? Sí, sí, sí. Yo no la he visto. Y la he comentado con Inés en el canal. Claro, sí, sí. Es que no la he visto. Por eso la puse. Porque aún no la he visto. Horrible. No, no, es que eso no se puede ver. Horrible. Bostezos. Y más bostezos. Ha vuelto a morir ella. Es que es muy fuerte. Es que no te puede hacer spoiler. Es que ha muerto como 54 veces. Ah, pero es que tú has visto la 1 y la 2. Madre mía. Yo es que no. No, no. Es que es una locura lo que ocurre en la 3. En plan de... Pero chicos, esto ya tenéis que parar de alargarlo. En plan, tenéis que parar. Oye, como han dicho que el protagonista... Mira, este cotillón, en plan lo leí. Que el protagonista estaba como... O con una de las kardashians. Pienso que se había dado los besos o algo así. ¿Qué? Eso lo he leído yo. Ah, mirad lo que ha suelto. Sí, sí, es fuerte. Mira que no le gustan los cotilleos. Hombre, a mí me pega muchísimo que el protagonista 365, que es el típico, ¿sabes? Este con una de las kardashians en plan... Es que 100%. 100%. Sí. Me encanta. Bien, bien. Estéticamente, voto a favor. Pues venga, seguimos. Vale. Dale, Sara. Hacemos el último y hay que cerrar. La última, sí. Que Ewan McGregor te diga que no te soporta. Vale. O que Bono de U2 te pida que te borres el tatuaje que te dibujo. Hombre, que Ewan McGregor me diga que no me soporta. Si Bono me dice que me borre esto, en plan desprecio, lloro. Lloro de verdad. ¿Te cortas el brazo? No, chicas, pero me pondría a llorar de verdad. En plan, me ha roto el corazón de verdad. Eres muy importante para mí. Que Ewan McGregor me diga no te soporto, digo, pues muy bien. Pues hasta luego. O sea, es que yo también estoy un poco enfada con Ewan McGregor últimamente. Es que está haciendo cosas que no lo entiendo. Está tontorron. Entonces, le quiero mucho como actor, pero como persona, que yo no sé mucho investigar, pero no le mandamos un beso. Vale. No le mandamos un beso. El besito para Bono. Es lo que hay, jaja. Es lo que hay. Es lo que le decimos. Muy bien, pues hasta aquí. Hay que cerrar. Sí, sí. Muchas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias a vosotras. Es verdad que lo hayas pasado bien. Súper bien. Ay, ha sido maravilloso. Bueno, yo aún no me lo creo. Sí, luego vamos a llorar un poco y venga, ya seguís. Cuando queráis, chicas. Pues nada, siempre decimos que es tu momento para decir tus redes. No sé si alguien no conoce a Andrea Compton. Por supuesto, Andrea Compton, me seguís. Pero lo más importante es que veáis Cuarto Millennial, que me encanta. Ahí está. El podcast que hago con Lala. Esa es mi cosa favorita porque hablamos de los 2000, que es una cosa que a mí me gusta. Es que es maravilloso. Me gusta seguir su podcast porque es súper increíble. Sí. A tu ristra. Sí. Bueno, nosotros nos despedimos. Ya sabéis que estamos todos los lunes a las 5 de la tarde en YouTube y los miércoles a las 5 de la tarde también en Spotify. Y nada, pues muchas gracias, Andrea, por venir. A ti, Sara. A Taller de Ideas por darnos este maravilloso sitio donde grabar. Y a Paul, nuestro productor. Así que nada, un besito y a tomar por culo. Adiós. Adiós.